No, sinceramente me he logrado colmifarte, daño mucho y me he dejado de llorarte, y ver si se ha convertido en un higieno. No, sinceramente eres más que dispensable, otra cosa nada más que recordarme, y ya no sé qué pedo así para olvidarte. Es que tengo un corazón tan inicio, que no comprende, que no entiende, que le hace daño. Amarte tanto no comprende, que le hace olvidar, y que ha pegado a tu recuerdo y el dolor.